Hace cinco días, Amy llegó a un acuerdo para vender los dos terneros más jóvenes del rebaño. Y mañana, se encargará de que un ganadero local recoja las crías para llevarlas fuera de la montaña. Vendía la pequeña novilla y vendía Sweet Thing, el toro, el primero en nacer, a un pequeño rancho al otro lado del camino. Al vender los Longhorns en cascos, como dicen, una de mis principales preocupaciones es crear competencia en la zona porque nadie cría Longhorns aquí. Realmente es más algo de Texas, que fue una de las razones y el sueño de mi padre tener el Longhorn de Texas en el rancho. Estamos vendiendo un par de crías, eso es pedir a alguien que sea nuestra competencia. Bueno, a dos personas diferentes. Bien, en ese caso dame el dinero. El siguiente paso, obviamente, es llevarlos, subirlos y bajarlos de la montaña.